¿Que se confundió de maletín? Es obvio pues, Charo, te está viendo la cara, date cuenta. Ese hombre está muy raro hace tiempo y un hombre que no contesta las llamadas frente a su chica es porque algo está escondiendo. ¿Tú crees que todo lo del trabajo es... es un cuento para verse con otra mujer? Por supuesto que sí, Charito, claro que sí. Miren el momento en que le pregunté estrategias, se puso todo nervioso y no dijo nada. Ese hombre sale a la calle porque tiene otra mujer. Pero, Charito, a mi coqui me trae plata. Si no está trabajando, ¿de dónde la va a sacar? ¿Qué arreglo tendrá con la otra? Y cuando la conoció, se acaba de llegar de la selva. Ay, Charo, pero está más claro que el agua. ¿Hablaste con tu amigo? Sí, sí, tampoco se había dado cuenta de la confusión. Es más, voy a traer el maletín para hacer el cambio. Pero, coqui, coqui, ¿él no lo puede traer? No, es que está con bastante chamba, pero no me demores al toque. ¿Tú le crees? Ni una palabra. Permiso. No te tienes que disculpar. Claro. Además, tampoco te necesito a tiempo completo. Basta que aunque estés unas horitas o no más por acá ayudándome. Entonces, ¿puedo seguir trabajando para usted? Claro, por la mañana o por la tarde, tú eliges. Gracias, don Gilberto. Y dime, ¿para quién vas a trabajar? La señora Mackenzie. Ay, la señora Mackenzie. Esa es bien pesada. Yo he visto cómo ha maltratado gente. Ni me diga, pero necesito la platita, don Gil. Ya veré cómo me las ingenio. Ay, sí, pues. Como voy a estar aquí. Sigue el alcohol, sigue el alcohol ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos siguiendo al coqui? ¿Qué te ha hecho ese desgraciado? Ay, hijo, es que tu tía Tere me mete unas ideas ¿Qué ideas? Ella cree que el coqui me engaña ¿Qué cosa? Bueno, me ha dicho que confíe en mi instinto Y a mí mi instinto me dice que puedo estar tranquila Vieja, vieja, tu instinto últimamente te ha estado fallando No digas eso, joder ¿Y vieja qué? ¿Con los arnomes viejos? Bueno, bueno, fue un caso aislado ¿Y el platanazo qué? Ya ve, vieja, tu sentido araña no está fallando, vieja ¡Vamos un bye! Chao Gracias, Peter ¿De qué, mamá? ¿Pasa algo? No, no, todo bien ¿Me parece o no estás contento con el hecho de que tu hermana venga a vivir con nosotros? Al comienzo no, pero ya me está encantando la idea Sabía que sería así Tu generosidad me abruma, Francesca No creo ser merecedor de tanto Primero, los 200 mil dólares que me diste ¡Rata inmunda! Luego, le abriste las puertas de tu casa a mi princesa Es tu hija Es tu hija Tu familia es como mi familia ahora ¿Y ahora? ¿Estás dispuesta a apoyarme con mi nuevo restaurante? No nos hemos sentado a conversar sobre eso todavía Se va a llamar... Francescas ¿Cómo? Iba a ser una sorpresa, pero no pude aguantarme Tú eres... Mi musa Mi mecenas El amor de mi vida No podría llamar mi restaurante de otra manera ¿Te gusta? ¡Ay! Me parece maravilloso Y he encontrado el local perfecto Aunque... ¿Aunque? Uff... Hay otros postores No quiero ilusionarme ¿Cómo? ¿Cuánto están pidiendo? Déjame ser como soy Si la vida es una sola Que mala suerte Tienes vieja para encontrar marido, ah ¿Cómo es posible? Aunque bueno eso es de familia, así no mirame Es sólo una duda joy O sea que el coqui te está engañando con una mujer que conoció en un lavadero de oro ¡Basta! No, vieja, no, 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 sabes que yo lo reviento, vieja No, 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 qué cosa, no, vieja, pero que no, 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 no No, 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 no No vayas a hacer un escándalo aquí, por favor Ya te quiero ver a ti a ver si no vas a hacer un escándalo cuando salgan con su amante Pero vieja, era obvio, vieja, ¿quién se va tanto tiempo a la selva y se naca la perinaca? Sabes que yo lo reviento, vieja ¡No, vieja, cómo pides el caso! Pero, ¿qué, qué, qué está pasando, Charo? ¿Me has estado siguiendo? No, eh No, 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 mi amor, pero tú pensaste... No Mira, este es mi maletín de barcada ¿O sea que de verdad sí vende seguros? Pero claro que sí, acá están las oficinas de la empresa ¿Qué están pensando? Que vieja te estoy diciendo, ¿sí o no? El coqui es un hombre derecho, es firme, jamás te va a engañar, vieja Te lo dije o no, todo el camino Mira, pero, ¿quién te metió todas estas ideas en la cabeza? Ya sé, Teresa seguro, ¿no? Mira, yo podré tener mis defectos, ok, ya no soy perfecto Pero de ahí, engañarte con otra mujer, no, eso sí, jamás Perdóname, me siento una tonta Perdóname, perdóname, perdóname Sí, me dio Ya, ya, tampoco coman, pe, delante los pobres Ya, ya Tranquilo, pe, respetente Ya, ya no voy a CC por Antarctica Films Argentina